Pues con estos ánimos, por aquí está la familia de Manro a traer leña, dice que vienen, dice. Sí, a mí me habían dicho que este busqué, pues por aquí había leña bastante y de hecho, pues, yo digo que por donde quiera se ven palitos así secos, pero les digo yo es que, pues, está bien, porque la leña es algo muy necesaria que se necesita para cocinar, entonces aquí estamos, bueno, con la idea de que hemos venido todos para llevar bastante. Aunque se da un palito cada uno, es que el viejo está con ánimo allá también. Allá es el cabo recostadito que acaba de tomar casi la mitad de la cuchubada del agua, pero se ha quedado allí quisecito. La Daniela viene con unos ánimos, la Daniela ni lleva leña, quizás. No, dice, el niño se va a llevar, dice. Pues sí, como nosotros no podemos dejar el niño, entonces, por eso, a ella le toca que llevarse el niño. No te vamos a buscar nada. Yo estoy por la leña, poco a poco, ustedes van a hacer los rollos. Yo me voy a llevar un rollo grande. Yo me voy a llevar un rollo grande, porque se puede asustar algún coyote. Aquí abundan los coyotes. ¿Si hay? Sí. Hay coyotes. No, que la verdad, sí hay coyotes. Hay coyotes, pues sí. Hay coyotes, pues sí. Y si uno, que quiera, que hay gente, dice, estiradito. Un animal. Peligroso. Peligroso, animalito. Es un coyotillo, cuando andan hambre, dicen que, bueno, me imagino yo que uno o dos no se lo comen a uno. Una manada de uno, sí, diez. Coyotes bien, que se lo comen a uno. Que andan hambrientos, pues después uno no ande con... Tal vez así como usted, con más peluditos, tal vez, ¿no? No. Pues de los chumajos de pelo, les quedaron en los dientes. Iban a los huerulleros. Qué bonito se ve el paisaje. Sí. Qué desculado, mire. Lo bonito, lo hermoso, se vive aquí en el campo. Así es. Me dice un amigo, yo quisiera vivir, me dice allá. Allá donde viven ustedes, mire. Pero uno, yo siempre he dicho que uno a veces no disfruta. Nosotros? Sí. Ajá. Ajúntele palitos a... ¿Aquí qué? Ramita. Ramita, para que él pique. ¿Aquí? Mire, papá. ¿Aquí hay ramita? También con todos los ánimos estos. Estos viejos atraen leña, babé. Ajá, sí. Que los mosquitos no los dejan. Ya le picó una hormiga. Allí, mira. El buche. Sí. Hormiga le ha picado. La Daniela también sí les ayuda a juntarse. Como ella no está acostumbrada, vos. Y hasta hoy que ha venido. Como ella le toca que cuidara el niño. Ella no. Ella a eso se dedica. Es que estaba podrida las raíces. Todito, todito estaba podrido. La raíz nomás, porque él es pobre que está bien ciego. La aceituna es un árbol que da leña y da madera, babé. La madera la ocupan para puertas o para mesas. Y también hay unas guitarras que de este material son. De la madera. Se ven como algo amarillito. Sí. La madera ya de lo grueso, la amarillito. Dijen que dan unos buenos teñidos a la guitarra. Se le saca buenos chorreados a la guitarra. No, 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 no. El que es músico disfruta la música, vos. Sí. El que puede cantar y tocar. Porque hay muchos que juegan músicos, pero no pueden cantar. Me dijeron que pueden cantar y no pueden tocar. Yo algún día me hiciera músico No hombre, ¿por qué te voy a decir? Tratar la manera de disfrutarlo Todavía no me haces varios fans Calla, tío No hombre La verdad que sí, la música Hay momentos que uno le siente un poco, como quien dice, triste La música lo extrae Y la música pues le levanta algo los ánimos a uno Sí, porque es bien bonita la música Así dicen que de esta manera dicen que hacen Mesas, sillas, puertas y guitarras Pero a ver, las mesas sí ya las he visto yo Bonitas quedan Sí, están bien chulas Y las ocupan para mochetas también Las que llevan así en la puerta Sí Cuántos años tiene Ya dije, Saú En agosto va a cumplir los dos años A los dos años ya va a hablar bien Ah, sí A Tony le costó hablar, va A Tony le costó hablar Pero cuando vino a hablar, hasta además hablaba Por aquí me estaba contando una vez que el sope es el ave nacional Ah, dice que el animal nacional dijo que era el sapo El animal nacional Ajá, y más si era sapito de pantano se chupa el dedo No, pero el ave nacional, todos los países tienen un ave nacional Sí, en Guatemala creo que es el quetzal Ajá Sí, pero ese sí es bonito El quetzal Sí, en los billetes sale dibujado Ajá, es bien bonito Bien raro que en El Salvador no tiene dinero propio Sí, pues Sí, porque en México tiene pesos Guatemala que sale Costa Rica, Honduras Todo 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 tiene nuestro propio dinero Es que solo este El Salvador Tiene Antes cuando existía el Colón Sí era de Salvador Chico Flores fue el que El presidente fue el que vino a Que A cambiarnos nuestro dinero Ajá Puede ser Tal vez valiera más Tal vez no estuviéramos igual Pero vas a ver Aquí viene este otro con ganas de juntar palos Y el ave nacional de México, ¿cuál será? No sé ¿No está mexicano, po? Sí, pero como cuando yo me vine Pues a ave todavía no chiquito Pero me vine para El Salvador No, porque yo me vine Me vine chiquitito Allá los amigos mexicanos Que Que son Originales de México Les van a responder a esa pregunta Sí, ellos que les cuenten Si hay Ave nacional Árbol nacional No, pues Bueno, a mí en los personales Lo que sé yo Que son muy devotos a la Virgen Yo en los personalmente me gustaría pues que alguien Que algún amigo mexicano Pues allí Y al polque A los tacos Que tan buenos que son Los burritos Las quesadillas Ellos les dicen a las sopas Los caldos Caldos Un caldito de Mire hijo, vamos a echarles un caldito de gallina nomás Ahí van a echarle caldito Con un poquito de chilito Con un poquito de chilito Jalapeño A los mexicanos les gustan los picantes Sí Se va a caer Si le gusta Comer mucho chile Sí, pero en las competencias Que hubo Que un salvadoreño Que le ganó Verdad Sí, no se ferí No fue Se ferí Le ganó la medalla Sí, él Ah, no le has dicho vos que te enseñe la medalla No, no le Cuando lo veas por ahí Le vamos a preguntar porque dicen Que al juez dicen No sé que tan cierto sea Bueno pues así Con esta alegría Y ya la tarde cayendo Los vamos a ver en el próximo ¡El próximo!